Le flipan los monstruos de bolsillo. Está esperando Pokémon Españita como nadie y además tiene una barba muy identificativa en el sector. Yo soy Libertain, esto es Face2Face y hoy entrevistamos a Blessur. A ver qué nos cuenta. Bueno, Blessur, pues bienvenido al Face2Face de Movistar Esports, un viejo conocido nuestro, que has estado en live y demás en Twitch. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, tío. Primero que todo, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer y un honor estar aquí. De verdad que me gusta mucho. Muchas gracias. Estoy muy a gusto. Vale, pues si te parece, vamos con una primera sección, que es Calentando Motores, que bueno, para aquel que no te conozca, te conozca un poquillo más, ¿vale? Pregunta corta, respuesta corta, ¿vale? Sí. Venga, pues vamos con ello. La primera, no me... Vale. Mi nombre real es Juan Antonio. Pero todo el mundo me llama Juanan. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 33 años, aunque este mes cumplo 34. ¿De dónde eres? Soy de Valencia. Vale, ¿de dónde viene tu nick? ¿De dónde viene Blessur? Blessur viene de un... Te voy a contar, como has dicho que es rápido, yo te lo cuento rápido. Viene de un personaje... Aunque tiene... Tengo que explicarlo un poquito, ¿vale? Blessur viene de un personaje que yo me creé en el Lineage 2. Basta mentir, mal dicho, Lineage 2, ¿vale? Un juego que es un MRPG muy antiguo. Y me creé una elfa oscura que era una daguera. Como yo estudié nueve años francés y tengo familia en Francia, busqué algo que le pegase. Y busqué y encontré a Blessur. A Blessur es una herida. Le quité la E y se convirtió en Blessur. Básicamente viene de ahí, sí. Dime tu primer recuerdo si piensas así en videojuegos en general. Mi primer recuerdo es jugando al Kung Fu de Super NES. O sea, Super NES no, de NES. De NES. Un juego de... Se llama Kung Fu, de NES. Así, básicamente. Y el Battle City de tanques también. Y ahora lo mismo, pero primer recuerdo si piensas en Pokémon. Guau, muy fácil. El primer recuerdo que tengo es salir... O sea, estar comiéndome bocadillo en el patio del colegio y ver a mi amigo jugar delante mía. Yo desde arriba, que me sentaba en la parte de arriba de los bancos, se me sentaba en la parte de arriba de los bancos. Y vi a mi colega jugar y ver el sprite, ¿no? De un Bulbasaur. Ver el sprite de un Bulbasaur tirar de nadoras. O sea, esa fue mi primera imagen. De Bulbasaur tirar de nadoras al rival. Y ahí me llamó la atención eso que salía de la pantalla y fue como, ¿estás jugando? Ese fue el primer recuerdo. Pero, bueno, Bulbasaur tirar de nadoras. Vale, estás difícil. ¿Un videojuego favorito? Me gustan... O sea, me gustan muchas sagas, pero te diría que el juego así revelación último que me encanta, aparte de Pokémon, es Hades. Hades me encanta. Me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Vale, dime un Pokémon favorito. Me encanta Pokémon oro y plata. Te diría oro y plata. Pero hay que decir que por bonita me gusta más el cristal. Por bonito. Que entra dentro de ese trío calavera el oro. Pero por bonita me quedo con el cristal. Y aparte que tengo un bonito recuerdo porque yo lo jugaba en Game Boy Pocket y tenía un amigo que tenía la Game Boy Color y me acuerdo de verlo todo en color, suyo con apareciendo y corriendo y es como, me está apretando la cabeza, ¿no? Es un recuerdo cristal muy bonito. Bueno, Movistar eSports somos un medio especializado en deportes electrónicos, en eSports. Y bueno, te quería preguntar si tú sigues alguno. ¿Sigues algún eSport a día de hoy? Bueno, antes sí que seguía más. Sobre todo, en principio, me gustaba mucho el tema del Valorant cuando empezó. Sí que lo seguía y tal. Luego ya me fui descolocando porque no tengo tiempo para todo. Es que me gustaría dividirme en cuatro eSports y poder mirar eSports a todo, darle mucha caña a United, darle a VGC, darle no sé qué. Y es como, me faltan yo mismos. O sea, no puedo, ¿no? Pero sí, antes sí. Antes sí. Antes sí que lo seguía más. Dime un referente para Blessure. Sí, un referente así en la vida, como creador, como persona. Referente, si hablamos de cuando yo era muy joven, del tema de videojuegos es un tema en general, un poco. Si es un poco en general referente, siempre tuve, por ejemplo, yo estuve mucho tiempo, yo he jugado siempre a fútbol, he estado jugando siempre a fútbol, y uno de mis, por así decirlo, mi primer ídolo un poco, ¿no? Porque no he tenido muchos, ¿no? O sea, porque como que me ha gustado mucho lo que hacía, me inspiraba a jugar a fútbol, era Michael Owen. Digamos que Michael Owen fue como mi primer ídolo cuando yo tenía 16 años, 15, 16 años, que él tampoco era muy, muy, también era jovencito, y me sentí muy identificado con él. De hecho, me rapeé en la cabeza para, se me jugaba en la misma posición que él. Era como muy, no sé, ¿sabes? Entonces, digamos que mi primer ídolo fue él. Luego también respeto mucho el trabajo de Junichi Masuda y Seguro Mori. Me gusta mucho su trabajo, lo que hacen, lo que han hecho por la franquicia. Entonces, ya no hablamos de ídolo, sino de respeto hacia su trabajo, ¿no? El tema de ellos dos. Creo que, o sea, el tema musicalmente hablando, con el tema de compositor, Junichi Masuda ha hecho maravillas por la franquicia. Y el tema de director, creo que Seguro Mori le dio un aire fresco en Alola a Pokémon y me gustó mucho. Entonces, tengo mucho respeto a esos dos. Y como ídolo, digamos, Michael Owen en aquel entonces, ¿no? Vale, ya para acabar, esto es un poco off-topic, pero ya para cerrar el calentando motores, dime un tema musical que actualmente estés spameando, que estés constantemente escuchando. Vale, hasta hace una semana y media escuchaba todo el rato la de Enemy. Me encanta la de Enemy de Mind Drowns. O sea, me parece, si no hubiese copyright en Twitch, lo pondría para empezar y para acabar mi streaming. O sea, es como mi, me flipa el tema, ¿vale? Yo creo que a muchos gamers les, es como nuestro, para mí, yo pienso que es como nuestro lema, ¿no? Como nuestro, digamos, nuestro cántico, ¿no? Y ahora mismo estoy escuchando, bueno, a mí me gusta mucho Post Malone de siempre. Me ha gustado, incluso no cuando ahora es muy famoso, ¿no? Pero al principio no era tan conocido, a mí me gustaba mucho la música que hacía. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy escuchando una música cuando voy al gimnasio, estoy escuchando una música que se llama Jackie Chan, se llama así la canción. Jackie Chan, de Post Malone, y de ti, esto es un poquito más cañera para animarte en el gimnasio, ¿no? Pero hasta me mola, me mola el ritmo que tiene, me da buen rollo. O sea, sí que es verdad que es algo que no, ese tipo de música no suelo escucharla mucho. Pero mira, me está llamando la atención. O sea, por eso creo que me está sorprendiendo también, ¿sabes? Bueno, Blessur, pues terminado el Calentando Motores, vamos a empezar el Face to Face como tal, la entrevista en serio. Y la primera pregunta que le hago a todo el mundo que pasa por aquí es que cómo le va. Así que, ¿cómo te va, Blessur, en 2022? Es curioso. Va bien, va bien. Es un poquito diferente al año pasado. Creo que el año pasado sufrí un cambio bastante grande en mi vida en cuanto a metas y en cuanto a sueños, ¿no? Que cumplir. Porque me puede por fin comprar mi casa, estar en mi casa y ya como que esa meta de sueño de mi vida, ¿no? O por así decirlo, lo cumplí y este año doy gracias por seguir cada día lo que me dedico, ¿no? Que es crear contenido. Y entonces como que tengo una meta constante que es seguir día a día aquí, ¿no? Creando contenido, haciendo Face a la gente y compartiendo lo que más me gusta que son los videojugos de mi manera, ¿no? Y por eso, 2022 lo noto como diferente al 2021. O sea, es como muy diferente. También se ha acabado también la pandemia y eso también nos alegró a todo el mundo. El tema del videojuego ya tengo proyectos en mente que quiero hacer de cada año que viene y es como que... Digamos que está siendo un año de transición, ¿no? Como que el año pasado fue muy acelerado, ¿no? Y este año está siendo como de transición hacia el 2023. Está siendo más tranquilo. Digamos que es un año más tranquilo. Oye, Poblesur, me alegro un montón. Espero que acabe el año igual de bien. Además que, bueno, luego hablaremos de lo que se viene al final de año. Pero, bueno, te quería preguntar también porque eres un creador de contenido especializado en Pokémon pero es verdad que en Twitch has empezado a hacer mucho variety. Por ejemplo, te vi el otro día jugando a Splatoon y, bueno, mi pregunta es si es una difícil decisión el empezar a hacer otras cosas en Twitch. O sea, tu comunidad, ¿cómo se lo toma? Correcto. Mira, te cuento. Sí que es verdad que acostumbrar a la comunidad que tienes cuando es una comunidad muy marcada. Por ejemplo, yo tengo una comunidad muy marcada por Pokémon y lo agradezco un montón porque es mi sello, ¿no? Yo... Me encanta Pokémon. Es mi bandera del canal y siempre lo diré. Pero si hago seis días stream de siete, nuevamente solo descansar uno, a veces ninguno. De hecho, el mes de agosto o el anterior mes no descansé prácticamente nada. O sea, fue como un día. O sea, porque me fui a Londres volviendo a descansar y dije, hostia, es que no he parado de hacer streaming y solamente descansé un día. Pero a lo que vengo a referirme es que de esos seis días hago cuatro días Pokémon y dos días hago juegos random. ¿Por qué? Porque yo siempre dije que en mi canal me encanta Pokémon, amo Pokémon, pero también me gustan más juegos. Entonces, lo que pretendo enseñar a la gente es que también pueden sacar un poquito la cabeza de Pokémon y decir, oye, también está este juego, este juego también mola, este está bien mola. Entonces, es verdad que hemos subido la media, ¿no? De esa gente que no solamente quería Pokémon, ahora digamos que, la verdad sea dicha, he casi triplicado la media con juegos random. Eso para mí es totalmente una maravilla, ¿sabes? Como, hostia, qué guay que la gente aparte de Pokémon también quiere ver esto un poco, ¿no? Con Pokémon siempre más gente, obvio, pero sí que el cambio, siempre cuando no te vayas de una rama a la otra, de un extremo a otro, por poner un ejemplo, siempre cuando yo estoy haciendo Pokémon no me vaya a Call of Duty o a Valorant, que es, por decirte algo, un extremo muy diferente, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, Splatoon sí, porque ya es otro rollo, es más Nintendo, es más caricatura que yo le digo y es más visual y la gente le suele pues gustar algo más, ¿no? Va bien. Yo digo que por ahora va bien, pero sí que es verdad que a una dosis bien reguladas, ¿no? Si no, no. Aparte, incluso para mí, ¿no? Me gusta, si no, no me puedo centrar en el competitivo, ¿no? También. Pero yo creo que lo llevo bien. La verdad es que más contento mucho más contento que antes. Bueno, luego hablaremos un poquito, ¿eh? De Pokémon Pruppura y Escarlata, no te preocupes, va a dar para rato. Pero sí que te quería preguntar a modo curiosidad, porque en YouTube sí que estás especializado full Pokémon, en Twitch haces Variety, entonces te quería preguntar ¿qué funciona mejor el contenido de Pokémon en Twitch, en YouTube? ¿Cuál es tu sensación, tu perspectiva? Yo Pokémon antiguamente, si hablamos antes de... Es que esto pasó, esto hubo un boom muy grande que daría para tres entrevistas, ¿no? Pero hubo un cambio muy grande de YouTube de 2016 a 2017 y digamos que todo hizo para abajo, ¿no? YouTube empezó a no visual... No... Digamos, publicitarnos como al principio, a los temas de gamers, ¿no? En general, en general, ¿no? Se dejó como un... Arriba puso un filtro y publicitaba a otros tipos de canales y a los gamers, ¿no? Entonces, claro, yo ya hacía streams en Twitch antes de que YouTube fuese mal, entonces yo dije, muy fácil, yo sigo en Twitch, ya hacía directos en Twitch y no en YouTube, ¿no? Entonces te diría que al principio, cuando YouTube iba bien, diría que YouTube es mejor, iba mejor de cara a Pokémon que Twitch, ¿vale? Porque, como tú cuentas, Twitch es a bombazos, es como ahora y ahora y ya está, ¿no? Pero es que no pasa solamente con Pokémon, pasa con muchos juegos, Splatoon le va a pasar lo mismo, cuando salió Cult of the Lamb le pasó lo mismo, cuando salieron muchos tipos de este juego de boom y se apaga. Pero, ¿y entonces ahora ya va? ¿Qué pasa? Que van rollo a lo que está de moda, ya no es una comunidad que tal. Yo tengo suerte porque a mí, gracias a Dios y esto es muy difícil, que la gente te siga viendo a mí en Twitch con un juego que lleva casi 3 años, espada de escudo, 3 o 4 años, o sea, ya me estoy ejecutando hasta la memoria, 2019 creo que salió, hostias, hostias, te hemos caminado en 2023, y la gente aún sigue jugándolo y yo aún sigo haciendo secciones diferentes, cambiando tableros, cambiando formas de juego para que tenga algo de aliciente el juego. Eso tiene el mérito, entonces, sí que es verdad que diría que cuando YouTube se fue, iba mejor, perdón, se veía mejor en YouTube, pero actualmente te digo que es mejor Twitch, mi forma de pensar. Bueno, te voy a hacer una pregunta de mi compañero Álvaro Guiñón, que bueno, es muy fan de Pokémon Unite, no sé si te acuerdas que hicimos un live en Twitch en Movistar eSports sobre Pokémon Unite, el lanzamiento y cómo iba y demás, y bueno, sí que te quería preguntar sobre cómo lo ves ahora, porque han pasado unos meses después del lanzamiento, tú sigues haciendo contenido de Pokémon Unite en Twitch, así que bueno, ¿cuál es tu sensación? ¿Está en un buen momento? ¿Está en un mal momento? ¿Qué piensas? De hecho, yo lo veo ahora hasta mejor, o sea, veo a Unite bastante mejor que antes, de hecho, hay mucha gente gracias al Mundial, porque recordemos que hace poco Ito fue el Mundial de Pokémon y hubo el primer campeonato, bueno, se estrenaron dos secciones en el Mundial, el último Mundial de Pokémon, una fue el de Pokémon GO, era el primer Mundial de Pokémon GO, y otra fue el primer Mundial de categoría de Pokémon Unite, entonces la gente dijo, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Mucha gente no lo conocía y a través del Mundial lo dio a conocer y le han dado ganas de jugarlo, entonces yo, de hecho, en Unite es donde más media tengo actualmente, incluso más que en Espada de Escudo, entonces yo veo hasta mejor Unite que antes, eso es mi opinión, yo lo veo bastante bien, es verdad que tienen que, bueno, de tema de contenido hay mil, o sea, están sacando Pokémon nuevos, también escuchan un poco, creo que a escondidas, pero escuchan un poco a la comunidad de los Pokémon que se piden, es verdad, es cierto, o sea, hay mucho poco que la gente ha pedido que mira por dónde salen, o sea, es como, hay algo, hay alguien, tenemos un topo y no sabemos dónde está, pero está, ¿sabes? Es que justo, hay muchos Pokémon que han salido y salen que escuchan, entonces eso mola porque sea quien sea llegan a los oídos, encima Pokémon Company está muy contento, hablo en mi opinión, está muy contento conmigo por el tema de poder hacer de cómo estoy tratando Unite desde el principio, no fue el boom y ya está, no, yo sigo jugando porque me gusta y es que es lo que le expliqué a Pokémon Company en su día, que no lo hago porque me digan ellos que esté bien o no lo hago porque forzado, lo hago porque me gusta el juego y así lo hago con todos los juegos, no lo hago porque, oh, que viene así porque me da palmadada, no, no, es que me da igual, es que lo hago porque me gusta, entonces yo a la par de lo diría que actualmente lo veo mejor, es curioso pero es que lo veo mejor, a Unite, y el mundial ha hecho mucho. Oye, Blessure, pues tú que te llevas bien con Pokémon Company les podrías dejar caer un TFT de Pokémon, porque no sé, pega mucho, no sé tú qué piensas. Pues yo te digo a ti, yo te digo a ti que si te das cuenta Pokémon ha ido ampliando formas de juego, ha ido poco a poco ampliando a más, tenemos las cartas, tenemos el Pokémon GO, tenemos el juego, tenemos ahora Unite, que es un estilo de juego, de modo de juego, no te descarto un TFT, o sea, no te lo descarto, ¿sabes? De hecho, una pregunta, de hecho, una pregunta, estaría muy guapo, una pregunta que le hicieron a Pokémon es que contra quién competía y dijeron que competían contra el tiempo, no contra nadie más, competían contra el tiempo, de que tú, el tiempo libre que tú tengas, lo dediques a jugar a sus juegos, entonces claro, buscan qué modos de juego te gustan para que digas, hostia, voy a jugar a Pokémon GO, me voy con mi móvil, hostia, voy a jugar a la consola, hostia, ¿sabes? Buscan ese tiempo donde lo vas a invertir, así que no te extrañe, no te extrañe. Sí, sí, además es un juego perfecto porque tienes los Pokémon, los tipos, las evoluciones, les puedes meter objetos, o sea, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, ya para terminar el aspecto de Pokémon Unite, el Mundial fue en agosto, que la verdad estuvo bastante bien, ganó un equipo de Norteamérica, pero a mí lo que me llamó la atención es que había muy poquitos clubes de eSports tochos metidos, es decir, no había un Fanatic, no había un G2, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Por qué no ha terminado de explotar? Es que pasa una cosa, Pokémon en Unite, te digo que se la pueden jugar más, porque hay menos RNG, entonces, ¿qué pasa? En los eSports buscamos los juegos que no impliquen tanto el factor suerte y más la habilidad del jugador, ¿qué pasa? En Pokémon hasta que llegó Unite, que sí que hay críticos, es verdad, pero es mucho menos, ¿vale? El RNG es casi, se ve, pero no se ve tanto como en otros juegos, ¿qué pasa? Que busca juegos de ese, o sea, juegos que no impliquen el RNG, Unite es la única manera, el único formato de juego actualmente que yo veo en Pokémon, que un eSports se puede involucrar más, ¿vale? De hecho, no te extrañaría que de cara a alguien que viene, porque para mí Unite ha nacido realmente hace poquitos meses con el Mundial, no hace un año que ya lleva, no, no, para mí ha nacido hace poco, porque es cuando la gente se ha dado cuenta que ahí puede sacar partidos jugando a Unite, entonces, ahora es cuando ha nacido Unite, así que sí, sí que te digo que puede haber el año que viene más, españoles subieron muy poquitos, hubieron cuatro top jugadores españoles, entre comillas, uno Río Pase, el otro fue Alex, Casti y Len, en el tema de, yo te digo jugadores españoles, en el tema de formato de consola, de VGC, ¿vale? Video Game Championship, sí, pero en el Tadding Car Games tuvimos a Shinichi, ya muchos más jugadores también bastante buenos, en el tema de Unite tuvimos a Desu, y a Giz, que fueron de los known sports, fueron un club bastante de Unite, que lo hicieron muy bien, y la verdad, yo participé como media, Pokémon Company me invitó como media, y me lo pasé como un enano pequeño, pude cubrir un montón, y dar cobertura de ese evento, y fue maravilloso, o sea, de verdad, que fue maravilloso, y el tema de los esports, puede ser que el año que viene, si le quieren meter mano a los esports, que sean Unite, yo creo que Unite es el juego, para poder que los esports digan, ahí sí, porque el RNG no influye, porque, ¿sabes? Es lo que yo creo. Sí, además es que estoy contigo, porque es que el Pokémon Unite es un MOBA, es un juego que, pues por ejemplo, el LOL en España tiene mucho tirón, el Dota también en Europa, o sea, que podría tener un montón de éxito, yo creo, si lo hacen bien. Digo, claro, claro, es que se parece mucho, es que se parece muy, muy, muy mucho, entonces, es que es donde pueden ponerse algo más serios, de hecho, fíjate por donde las camisetas de Pokémon Unite, parecían todas de Unisport, o sea, todas las camisetas de Pokémon Unite, de los, es que eran como Unisport, o sea, de hecho, yo con la primera vez que la vi, la gente dije yo, Unisport, digo, ah, no, no, vale, que es Pokémon, pero es que exactamente el estilo como Unisport, ojo, ojito. Bueno, Blessure, pues ahora sí, vamos con lo importante, vamos con lo que le interesa a la gente, que es hablar de Pokémon Españita, que no sé tú, pero para mí no es Pokémon Púrpura, ni Pokémon Escarlata, es Pokémon Españita, no sé si has visto los últimos trailers, ¿qué te está pareciendo? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión de Blessure? Hay cosas que me encantan, y cosas que no me gustan, yo soy, aunque a mí me encanta Pokémon, yo soy sincero, con mi comunidad y con todo el mundo, entonces, te voy a decir lo que no me gusta, primero, voy a ir primero a lo que no, ¿vale? No me gustan los legendarios, sé que a mucha gente le gustan, a mí no me gustan, no me gustan, lo siento, no me gustan los legendarios, a lo mejor luego los juegos, digo, hostia, qué monoso, les cago cariño, pero actualmente, visualmente no, hay muchos Pokémon que luego los juegos les cago cariño, que me pasó con Mooka Lola, que no me gustaba, y luego me flipa, ya veremos si me ocurre igual, ¿vale? No lo descarto, pero por ahora no, luego, tampoco, no me estaba gustando, y digo, no me estaba, porque ahora ya me está gustando un poquito más, la Dex, la Pokédex, la Dex que habían enseñado hasta el momento, es verdad que no hemos visto pero la Oliva, Smallift, un poquito Lechon, un poquito ahí, habían como el Esprigatito, es un gato, o sea, no me llama nada, es como, es como, ¿qué pasa con la Dex? Pero, gracias a los últimos tráiler que hemos visto por ahí, el Cellulet ya sí que me gusta, ¿sabes? El Armor Roach también, el que los Megaman, para que salgan, ¿quiénes? Los Megaman nuevos, ¿cansal? Sí, me gustan, luego el tema de Grafaii también, es como, el Zetitán sí que me gustaba, los que salían, es como, vale, ya va la Dex un poquito mejor, entonces, eso ya me va gustando más, luego el tema, para mí, por ejemplo, me fijo en algo que, algo que tampoco me gusta, y ahora te digo ya lo que me gusta en general, ¿vale? En general, lo que no me gusta, lo último, es el Team Star, es decir, el Team Villano que ha salido, no me gusta nada, o sea, menos 10, creo que es el peor Team Villano que ha salido en muchos juegos de Pokémon, la verdad se ha dicho, ahora vamos a lo que me gusta, me gusta la música que estás sacando, me gusta el mapa, el mapa me parece precioso, ¿vale? De Paldea, me gusta en los diseños de los personajes tochos, es decir, los profesores, la villana jefa del Team Star, la presidenta, por así decirlo, también me gusta, tampoco quiero polear mucho, o sea, gente no quiere enterarse, entonces, todo eso me gusta, ¿vale? Así que por ahora, digamos que tengo un 70-30, 70 vamos a favor, 30 no, ¿vale? Pero ahora va ganando, gracias a los últimos tales, iba 50-40-50, ¿sabes? No estaba muy yo del todo, ¿sabes? Ah, y una cosa que me gusta mucho, y con esto ya me callo, de la pregunta, la teracristalización, no sé si la tienes por ahí pregunta, te lo digo, sí me gusta mucho más que el Dinamax, mucho más de cara al competitivo, me encanta la mecánica nueva, que han incluido, me flipa, es menos, visualmente menos potente, pero el cara, estratégicamente, es muchísimo mejor, eso me gusta, yo tenía miedo, pues si le van a cagar con ese punto, pero lo han dado en el clavo, me flipa, vale, puesta en escena, tiene muy buena pinta, yo te iba a decir que, han perdido la oportunidad de poner, que los villanos sean los políticos, ya que estamos en Españita, que pongan ahí que, algún momento, que vuelvan a la esencia de Giovanni, ¿no? un poquito de esa figura corrupta, hubiese molado, no sé, falta eso, hecho de menos a Giovanni, yo te he hecho de menos, sabes, que sea el líder de un gimnasio, encima, no sé, claro, es que Giovanni era perfecto, yo cuando vi el time, Giovanni es, es que está poniendo a Giovanni, claro, a ver, es nostalgia también, pero cuando vas al gimnasio, en Ciudad Verde, y ves que es él, y dices tú, qué cabrón, después de todo lo de, mola, se lo montaron bien, sí, mola mucho, oye, pero quiero que me profundices un poquito en eso, rápidamente, para el que no sepa mucho de Pokémon competitivo, ¿por qué mejora la cristalización a los Dynamax y todo esto? ¿Qué es el punto clave? Vale, mira, la Dynamax, si hablamos del formato oficial de Pokémon, de TPCI, son combates dobles, ¿no? Los combates dobles, se verá que el Dynamax se puede controlar algo más, pero, era como, era como muy vistoso, es muy vistoso, pero realmente al final es muy repetitivo, y, y hay Pokémon que prácticamente el combate puede acabar en turno 1, entonces, ¿qué pasa? le quita mucha emoción, usa un buen Dynamax en turno 1, barra y se acabó, es que al final hay combates que salen, y turno 1 ya has perdido, ¿no? Eso con la tricestación no va a pasar tanto, ¿por qué? Primero, quiero hablar primero del Dynamax, ¿vale? individualmente, no se puede, o sea, un Jaulucha, Dynamax, un Gyarados, Dynamax, un, había muchos Pokémon que en Dynamax, es que no los paras, olvídate, Jaulucha se activaba por su propia semilla, con el puño trueno, y eso era infumable, y 3 turnos es demasiado, no es como un Z-Move, que lo lanzas de una, y se acabó, o una Mega que lo matas, y se acabó, no, no, es que tiene 3 turnos de pegada, se pueden poner muy rotos, y el tema de tricestación, ¿por qué da más paso a? Porque se parece a un poder oculto, con una Mega incluida, ¿por qué? Porque cambia el Typing, y encima hace, porque Pokémon, por ejemplo, como se ve en el tráiler, que se ve a un Tiranitar, que es débil a lucha, sale, teracristaliza a Fantasma, e evita el golpe lucha, de un Pokémon lucha, que lo debilitaría por 4, y le pega con Fantasma, matándolo, porque claro, le pega un Ostion, en este caso se ve a un Galen, le pega a un Ostion a Galen, que es tipo psíquico, y la afecta, y haces tú, la madre que lo parió, claro, yo tenía a Galen para el final, para ganar al Tiran, y me ha cambiado a Fantasma, da a jugadas, da a que busques una tricestación, sobre todo a los Pokémon débiles por 4, imagínate un Garchomp débil por 4, a hielo, que de repente cambia tipo fuego, el hielo ya no le hace daño, si le haría daño la tierra, si la roca, pero tú no te esperas que un Garchomp cambia tipo fuego, ahí está, esas cositas, es lo que va a hacer que el juego, la estrategia va a aumentar un poquito más, o sea, se parece, los que hemos jugado con poderes ocultos, se parece un poco, la tricestación, que te puede atacar con un tipo que no te esperas, de ahí el poder oculto, que pasaba, y encima, cambia el tipo, es como la Mega, que la Mega también, la Mega añadía tipos, a los Pokémon cuando lo hacían, entonces es como, hostia, espera, espera, que esto, eso mola mucho, entonces, se va a poder jugar tanto en Singles, como en VGC, eso es lo que pienso. O sea, y crees que mejorará entonces, crees que esta edición va a mejorar mucho el competitivo, auguras un competitivo más sano, con más meta, con más... 100%, para mí, 100%, o sea, lo tengo, yo no te puedo decir, 99,9, o sea, es que el Dinamax, o sea, Galar es una de mis regiones favoritas, ojo, pero creo que la mecánica no fue la acertada, entonces es una región marcada por una mecánica que en Singles no se ha podido jugar, ahí te quitas un formato de juego que no se puede jugar esa mecánica, y luego en VGC es muy vistosa, pero al final algo es muy repetitiva, o sea, quitando algunos Dinamax que sí que son gigas, que cambia la forma y tal, y cambia algún ataque, era, se quedó, se quedó como que quiso ser mucho, se quedó un poco, ¿no? Y no, no fue tan, no creo que no fue la acertada, es que rompe mucho, o sea, rompe mucho el juego, de un golpe, tuviera un Pokémon fuera, era demasiado, se fueron, se pasaron, ¿sabes? De potencia, pero bien. Y la Tera está más, la Tera está más controlada. Bueno, pues veremos a ver, veremos a ver qué tal, todo el que le interese el competitivo, seguid a Blessur, porque obviamente, ya sabéis que le sabe bastante, y vais a estar muy bien informados. Gracias. Antes de preguntarte por Tenten, porque una última pregunta de esta sección, te quería preguntar por Tenten, pero quiero que me digas un Pokémon, que te fliparía a ti ver, en Pokémon Escarlata, y en Pokémon Púrpura, uno que dijiste tú, joder, no puede faltar en esta edición, ya sea por tipo, por forma. A ver, hay Pokémon que, yo siempre, no lo voy a mentir, cada edición que sale de Pokémon, miro y quiero saber si Gengar va a estar, sabes que no puede faltar Gengar, el primer Pokémon Fantasma no puede faltar, y me pongo un favorito, pero hay Pokémon, por ejemplo, que sí que, también miro de reojo, que es mi Pokémon Dragon favorito, que es Garchomp, que en Spade y Scud desde el lanzamiento, no salió, y me dolió mucho, es como, no me fastidies que Garchomp no está, salió en los DLCs, entonces, yo creo que hay Pokémon, competitivamente hablando, y por trayectoria, y por la gente lo que lo quiere, que yo diría que Garchomp, Gengar no pueden faltar, Lucario no puede faltar, y hay muchos Pokémon que la gente ama ya, o sea, los Umbreon, o sea, los Ibis, obviamente las Ibis no pueden faltar ninguna, hay Pokémon que no pueden faltar, porque hay gente que ama a esos Pokémon, y es como, mira, quítame si quieres a un Delivir, que es un Pokémon Background, quítame, yo que sé, a un Furret, bueno, Furret no, que la gente lo quiere, pero quítame a un, yo que sé, sabes, a un Pelipper, y eso que en la lluvia mola, pero quítamelo, que me da igual, pero no me quites a un Garchomp, o no me quites a un, no, pienso yo, eso es, entonces hay Pokémon que no pueden hacerlo, en Espada de Escudos se le tiró mucho al cuello a la gente, por no poner a Garchomp, y dejar el hueco de, o sea, lo que ocupa de datos del Pokémon, meter a un Delivir y no a un Garchomp, es como, ¿de verdad? o sea, que no se juega a este Pokémon, o sea, es como, que está ahí, ¿sabes? cogiendo polvo, total, esos, no, es que no hagan eso, totalmente, y ahora, ahora sí que te pregunto por Tenten, porque es un juego que, yo creo que todos los que hemos crecido con Pokémon, nos pareció un soplo de aire fresco, ¿no? y por la sensación de ir con un colega, ves el mundo vivo, ves a gente capturando, ves a gente subir una montaña, o sea, está súper vivo, y es como una sensación de, de MMO, pero sin ser MMO, porque es un single player, exacto, pero te da esa sensación, tú, ¿cómo lo, cómo lo viviste? que me has comentado antes, que vas a jugar, pero también, sí que, te da un poco de cosa de que Pokémon, no, no se fije un poquito en ellos, en alguna cosilla, ¿no? ¿crees que deberían? Hay cosas, hay cosas muy buenas de Tenten, que deberían, de hecho, en Hisui, ya han cambiado dos estados de, de, de alterados, ¿no? El tema de dormir, que se adormece, pero no se duerme, y el tema de congelar, que no se congela, se hace más lento, eso hace que el RNG, lo estás bajando un poquito, ¿vale? Entonces, Tenten tiene algo muy bueno, y es que, quita directamente el RNG, no hay críticos, perdón, no hay, sí, bueno, no hay críticos, y los críticos, te lo ponen en el golpe, lo que va a pegar, o los alterados, te dice lo que va a durar, ¿no? Entonces, a mí, Tenten, y otra cosa que también tiene mucho Tenten, es que tú empiezas el juego, y el juego es todo el juego en dobles, todo el juego en dobles, claro que a mí, lo que me fastidia un poco de Pokémon, es que, me haces un juego de que puedo, que tengo singles todo el camino, salvo un gimnasio que juego en dobles, o una, o la pareja típica del chico o chica, o doble, ¿vale? Y luego, voy al final del juego, y luego voy a apuntarme un torneo tuyo oficial, y es en dobles, tío, no, hazme todo el juego en dobles, y me pones una batalla en singles, y luego dobles, porque luego el formato oficial es dobles, o hazme un formato oficial de singles, ¿me explico? Entonces, es como, eso me fastidia un poco, hablando de parte de Pokémon, entonces, Tenten, no, se juega doble, va a ser todo doble, todo el combate va a ser doble, y el RNG no existe, ¿qué pasa? Lo que hablamos antes de la entrevista, tenemos, o durante, hemos dicho, el RNG, quitamos el RNG, quitamos el factor suerte, eso ya le da más habilidad al jugador, no que de repente vayas perdiendo un combate, porque salta un crítico, y lo ganes, eso no, lo ibas a perder, ¿sabes? ¿Entiendes, por tu habilidad, entonces, eso sí que tendría que mirar un poquito más Pokémon, y sí que me gusta mucho el tema del juego en sí, de que da mucha, tiene mucha vida, el juego en general, Tenten, tiene mucha más vida, que muchos juegos de Pokémon actuales, entonces, eso también me gusta mucho de Tenten, totalmente, yo lo que pedía, aparte, los diseños molan mucho, sí, los diseños molan, bueno, los Pokémon, voy a decir, los Tenten molan, o sea, es un poco un aire fresco, y la dificultad, la dificultad de Tenten es mucho mayor, te tienes que otro lado a curar, que te revientan, o sea, cada combate es, uff, Tenten tiene una dificultad mucho mayor, o sea, da una satisfacción cuando te lo pasas también. Es que lo que te iba a decir, que Pokémon yo le metería un modo Hardlock, desde el principio, con dobles, o sea, que te dé la opción, dificultad en Pokémon, lo único que pido, en plan, tú quieres jugar tu partida normal, pero un modo Hardlock, que se ha demostrado que gente de la comunidad, hace roms difíciles de verdad, pero no te tienes que ir, pero es que encima no tienes que ir a la gente de la comunidad, que sí que los hace, de hecho, te tienes que ir al frente de batalla de Pokémon Esmeralda, también, bueno, bueno, tienes que ir a, en Alola incluso había, no me acuerdo ahora mismo, exacto, que la IA, ahí juegas muy bien, te cambia, te mete caña, y dices, vale, ponme una IA más elevada desde el principio, ponme culia de gimnasio, y puedo entrar y me pueda reventar, ¿sabes? No que tire gruñidos, o sea, no, eso, eso está, lo pueden hacer, si quieren lo pueden hacer, porque lo hacen en ese modo de juego, hazlo desde un principio, estoy de acuerdo contigo, aunque sea para elegir, al principio eliges en la dificultad, claro, y bueno, sería la caña, claro, bueno, pues ya he visto un poquito todo, Blesur, vamos a hacer la sección, vale, para ir rápido, la sección de reacción de fotos y clips, porque esto es algo que me gusta mucho hacer, vamos a ver en concreto dos vídeos y tres fotos, vale, y nada, simplemente comentarte, el primero que te vamos a poner, vale, es un vídeo, que bueno, no sé si sabrás lo que es, pero bueno, vamos a verlo, a ver si lo podemos poner en pantalla, a ver si sabes lo que es, vale, supongo que sí, hostia, ya sé lo que es, no, 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 es que sube, no, no puede ser, el puto Graveler, me acuerdo, me acuerdo de esto perfectamente, y mira, y mira que le tiré del tirón la Pokeball, porque dije, no sé si le tiré, creo que le tiré, lo debilité, creo que le tiré, le tiré la Pokeball, no, cambiaste, cambié, ahí la cagué, claro, es que cambié, como me dolió, como me dolió, como me dolió, con la de puntos, como se ha dado ese, tenía que haber tirado la Pokeball, de repente, no me acordaba que podía explotar, no me esperaba que explotase, a la primera, o sea, primer turno, una explosión, digo, no, hablando de IAS, hablando de IAS, los míticos Geodudes y Gravel, en Pokémon, que lo primero que hacen es, inmolarse, que dolor me dio, me has hecho que recuerde, el momento ese de, no, puede ser, es muy bueno, te lo quería poner, es muy bueno, es el clima visto, por cierto, de tu canal, y con razón, porque es, sí, sí, es que no veas, es que no veas, tío, es que me cago en la madre, es muy divertido, es muy divertido, qué pena, vale, vamos con una foto, en este caso, que yo tengo mucha curiosidad, porque a mí me flipan los tatus, y te quería preguntar, bueno, aquí tenemos el Gigamax, ¿no?, de Meowth, que es brutal, con el globo de la serie, del Team Rocket, que es brutal también, correcto, y bueno, te quería preguntar, que cuántos tatus de Pokémon tienes, y bueno, tengo, tengo toda la pierna, claro, el mural, ¿no?, de Pokémon, ves, aquí se ve, tengo toda la pierna izquierda, que cerraba, y Meowth fue el que cerró, por la parte de atrás, que tenía una, me faltaba como una tira para arriba, y de aquí, bueno, mi tatuadora es Kurogosu, por si queréis buscarla, que es una crack, Kurogosu, es una crack, ¿vale?, ya lo digo ya, y me costó mucho decidirme por una tatuadora, porque quería que los Pokémon, me lo hiciesen como que pareciesen pegatinas, ¿no?, o sea, que digas, te han pegado un sticker, y ahora te lo voy a quitar, no, no, y ese, me gustó mucho como me lo hizo, y tengo toda la pierna, mi idea es ir añadiendo, eh, Pokémon, toda la pierna izquierda, me la quiero llenar, en plan, como un mural bien, aún me queda hacer mucho más, me queda hacer un Mewtwo, y un Mew, y Giovanni, también lo quiero incluir, me falta mucho, mucho, pero voy poco a poco, poco a poco, me lo voy introduciendo, ¿sabes? Sí que es verdad que empecé con una forma de Lola, mi Tapu favorito, el primer Shiny del juego, que se mostró oficialmente, que fue Yarra 2, o sea, he introducido como algunos en concreto, Primera Shiny, Tapu, o sea, así, ¿sabes? Forma de Lola, favorita, que es Marguacalola, fui introduciendo una forma, un Tapu, una Mega, que es esta Mega Garchon, que tiene el colgante colgado, o sea, fui, ¿sabes? Ultraente favorito, que es Woodwall, cada uno, fui como, ya tengo todos estos, venga, ahora Gigamax, Miau, que me falta, porque soy muy fan del gato, de la suerte, y pues a Miau, vamos, que se viene, y aparte, Pokémon en un tuit, Pokémon, esto también lo pongo, porque Pokémon, en un tuit hace mucho, cuando yo empezaba en esto, decía, habladme y os digo, ¿qué Pokémon seríais? Y yo le digo, a ver, ¿qué Pokémon seríais? Y yo me puso, tú serías un Miau, entonces me quedé con el Miau ahí en la oreja, y dije, ¿por qué me ha dicho que sea un Miau? Y digo, mira, pues también me gusta mucho el Miau, de verdad es que le tengo mucho cariño. Mola, 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 mola. Bueno, o sea, que se viene cristalización, ¿no? También en la próximamente, se vendrá algo. sí, seguro. Claro, claro, claro. Seguro. O algún Pokémon de la siguiente generación, seguro que me guste mucho, a lo mejor me pongo un Grafayai, que creo que los colores, creo que le pueden quedar muy guapos, por los colores azules, rojos, así, yo qué sé, por eso, con pintura siempre queda chula la pierna. Vale, 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 muy chulo. Vamos a ver otro vídeo, que esto ya pasó hace mucho, pasó hace seis años, pero quiero que me comentes un poco, bueno, la experiencia que todos vivimos. Sí, la experiencia que vivimos todos ese año, no sé, cómo lo vives ahora, es que fue histórico. Sigo, sigo jugando, mira, en la gorra, sigo jugando, sigo jugando actualmente, sigo jugando actualmente a Pokémon GO, me gusta mucho, creo que fue una época dorada de mi canal, en el 2016, 17, le dimos muchísima, muchísima caña, fue, claro, empezábamos en esto, y es como, ¿qué me estás contando? ¿Puedo salir a la calle a capturar Pokémon? O sea, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Y eso fue súper, súper chulo, no sabíamos aún ni girar a Pokémon ni nada, de hecho, el juego se ve totalmente cambiado, incluso la animación, ¿no? de captura, o sea, vea, está, está muy guapo, está muy guay, está muy guay, me encantó, me encantó, y se vivió muy guay, y la gente también lo apoyó muchísimo, y es, es algo que recuerdo con mucho cariño, la verdad que con mucho cariño, esa época fue época, pero YouTube funcionaba muy bien, lo que te está comentando, ¿no? YouTube quería a los gamers, que lo digo yo más que ahora, y es un algo muy bonito, creo que fue una, una de las bases, de lo que puedo hacer llegar, o lo que, lo que soy, ya sea un poco o mucho actualmente, ¿no? muy bonito, lo recuerdo. Vale, te voy a poner una imagen, que yo creo que a todos nos ha marcado, al menos a mí, a mi hermano, nos marcó muchísimo, que bueno, a ver, no sé dónde te transporta a ti, no sé dónde estabas tú, cuando viviste esto, esta primera conversación con Oak, y no sé, comentame un poco, qué te transmite a ti esta imagen. Me transmite muy buen rollo, porque me transmite volver de la escuela, y coger mi Game Boy, y empezar la partida, y realmente, lo tenía clarísimo, antes de empezar la partida, yo me elegí, yo me, para que veas una cosa, un poco, una cosa curiosa, ¿vale? Yo me compré Pokémon rojo, pero no iba a elegir, yo no iba a elegir a Charmander, yo elegí a Squirtle, y dijiste, ¿por qué no te pillaste Pokémon azul? Porque mi hermano, se pilló Pokémon azul, y dije yo, pues yo me cojo en rojo, pero voy a coger a Squirtle, y mi hermano, se pilló a Bulbasaur, o sea, nadie cogimos a Charmander, ¿sabes? Nadie, o sea, fue Bulbasaur, y yo fui Squirtle, nadie coge a Charmander, si todo el mundo quiere a Charmander, pues nadie lo pilló, tío, me lleva a mi infancia, me lleva a momentos de merienda, y de jugar, porque había una tele, en el primer piso que tienen mis padres, había una tele, perdón, una mesa, que era bastante altita, y había una alfombra, y yo entiendo, a mí me gustaba mucho, colocarme debajo de la mesa, ¿vale? Porque debajo de la mesa, en la alfombra me hacía de cojín, por así decirlo, y podía ver la tele, que estaba a esta altura, y yo estaba debajo de la mesa, entonces yo veía la tele, con mi Game Boy estaba jugando, y miraba la tele, entonces yo jugaba, miraba la tele, entonces me transmite a ese, a ese momento de, ¿sabes? de niñez, y muy guay, muy, muy, muy guay, total, es que, yo tenía el azul, mi hermano el rojo también, de hecho a mí me quitaban las Nintendo Acción, porque yo me aprendía la, la Pokédex, yo me sabía que ratiqueta el 27, hiper colmillo, ¿no? y, pero no me sabía la tabla de multiplicar, ¿sabes? era como, mira, niña, claro, claro, yo estaba enfermo, tío, la Pokédex me la aprendí antes que, que lo que tenía que estudiar, ¿sabes? y mi madre estaba harta, la verdad. que fuerte, que, hombre, es normal, tío, es que es normal, total, una frase de mi madre que me ha dicho siempre, si, si dedicase la mitad de tiempo, que digas a las consolas a estudiar, serías arquitecto, ajá, pues, pues, puede ser, porque me tiran más horas que un reloj ahí, pues, pues, obvio, pero no seríamos los mismos, no seríamos los mismos, sin esas horas de, de vicio, para nada, para nada, bueno, pues, Black Sur, te vamos a hacer el juego, ¿vale? vamos a hacer el juego contrarreloj, te voy a explicar rápidamente cómo es, es básicamente, tenemos dos minutos, ¿vale? y en estos dos minutos, que ahora verás un contador ahí abajo, yo te voy a hacer preguntas que no tienen respuesta correcta, ¿vale? simplemente es, tienes que responder rápido, intentar responder bien, ¿vale? para que tenga sentido, y tienes dos minutos para intentar hacer récord, creo que el récord de face to face está en 33 o algo así, no te voy a poner presión, ¿vale? pero, es una barbaridad, son muchas, a ver si lo he entendido, me vas a tirar preguntas, y yo tengo que contestarlas, sí, pues, vale, tengo que intentar acertarlo, claro, tienes que ir rápido, el objetivo es no trabarte, cuanto menos te trabes, mejor, porque más vas a poder responder, ¿vale? y si, y si quiero, y si digo siguiente, siguiente, ¿no? o qué? no, no se puede siguiente, tienes que, no hay siguiente, no hay siguiente, amigo, ahí está la trampa, vale, estoy preparado, venga, venga, pues te hago una cuenta de 5, ¿vale? y vas a ver el rollito de que hay, venga, va, pues te hago una cuenta, venga, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, venga, dulce o salado, eh, salado, ¿tiene mascotas? sí, ¿playa o montaña? playa, ¿twitch o youtube? Twitch, ¿actor o actriz favorito? eh, Ryan Reynolds, vale, ¿el primer streamer que viste? uff, Town Gameplay, ¿personaje de videojuego favorito? eh, Zagreo, ¿el videojuego al que más has jugado? uff, Pokémon Oro, ¿color favorito? eh, el morado, ¿película favorita? eh, es, eh, ah, eh, grano número 13, ¿te han baneado alguna vez en algo? no, dime una palabra en otro idioma, eh, un cantante que admires, eh, Post Malone, Pokémon Ruby o Zafiro, Ruby, define Pokémon en una palabra, nostalgia, un videojuego en el que vivirías, uff, eh, uff, Hades, vale, hostia, un poco tenebroso, tu mejor amigo en el sector, mi mejor amigo en el sector, The Symphony, Gengar o Pikachu, Gengar, ídolo que quieras conocer, ¿cómo? perdón, ídolo que quieras conocer, uff, eh, no, Post Malone, vale, porque ya conozco a Junche Masuda, vale, ¿cuántos tatuajes tienes? como 10 o 12, vale, la primera persona con la que has hablado hoy, contigo, no, mi novia, ¿practicas algún deporte? ¿cuáles? si es así, fútbol, bici, bici y gimnasio, vale, Pokémon legendario favorito, Mewtwo, vale, una consola de la infancia, o Zapdos, Game Boy, vale, un youtuber al que admires, a un on play, vale, si no, no da tiempo, bueno, nos hemos quedado, 25, no está mal, justo en la mitad, bueno, está bien, está muy bien, me trabé la película, es como, ya, es que películas tengo muchas, porque el número 13 me gusta un montón, la del último Moicano me gusta un montón, y es como, ¿sabes? sí, 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 me gusta mucho, o sea, lo sé, lo sé, lo sé, está muy bien, está muy bien, está muy bien, tienes la mitad respondidas, o sea, yo creo que entras ahí en el top, la verdad, ya haremos un top ahí al final, y ya veremos a ver, oye, Blessur, ya para acabar, quiero que me digas así rápidamente, qué objetivos tienes, antes de que acabe el año, y cómo te planteas el que viene, así rápidamente. Mira, objetivos que tengo actualmente, como te he comentado, me encantaría poder, porque, como he dicho, el 2021 fue muy de explosión, ¿no? de cosas que me pasaron, para mejor, gracias a Dios, este año pienso aguantar, digamos, el tirón hasta escalate púrpura, o sea, mi mentalidad es, hacer más deporte, porque he vuelto a tomar deporte hace tres meses, y estoy, me siento mucho mejor, con mucha más energía, seguir con mi deporte, porque me ha sentado muy bien, para mi mente, ¿vale? y despejarme mucho, se lo recomiendo a todo el mundo, o sea, que moverte y te da más, es que es algo contraproducente, moverte te da más energías, es algo bastante curioso, comer sano, seguir un poco con esa mentalidad, de comer sano, hacer deporte, y el tema de proyectos del canal, aguantar, disfrutando los videojuegos, y de Pokémon, hasta que salgan a escalate púrpura, darle muchas ganas escalate púrpura, y sobre todo, de que al año que viene, voy a hacer tour de Pokémon, voy a hacer un circuito de competitivo, en VGC, y le voy a dar mucha caña a VGC, y a United, a los dos, tengo ya el primer torneo pensado para ahí, que es el Liverpool, que sale ese en enero, y ya estamos, Río Passer y yo, para practicar juntos, en noviembre, cuando salga el juego, jugar muy a saco, porque yo empecé en Spade Escudo, muy bien, y viene una pandemia, que nos jodió a todos, las cosas como son, me gané el invitacional de Nintendo, me clasifiqué para la Pages Cup, por encima de Mundialistas, y de repente, iba a hacer ese circuito, pandemia, es como, les pasó a todos, nos jodió, pero es como, entonces, ese cohete que salió en Spade Escudo, quiero salir igual en el Jalate Púrpura, porque me fue muy bien, y ese es mi proyecto, y ojalá ganara algún torneito, el año que viene, aunque sea un regional, o un, es algo pequeñito, aunque en el regional no es pequeño, pero, pero, que sé, estaría súper guay, ya sea en Unite, o ya sea en esto, incluso conseguir Day One, sin ganar ningún torneo, conseguir Day One para el Mundial, el año que viene, estaría maravilloso, la verdad. Pues ojalá y estar ahí para contarlo, aquí en Movistar Esports, que sería la caña, pues oye, para acabar, vamos a hacer la pregunta encadenada, vamos a poner rápidamente, la pregunta del último invitado, que pasó por aquí, y nada, que sepas que te tocará hacer lo mismo, mandar una al siguiente, así que venga, vamos a verla, que es de Paulette, que de pregunta lo siguiente, vamos a verla, venga. Vale. Si te hubieras inventado algo, de lo que ya existe, ¿qué hubiera sido lo que te hubiera encantado inventarte? Joder. Curiosísima la pregunta. Muy difícil, o sea, vale, creo que, sí, pero tengo la respuesta, tengo la respuesta, porque es algo que yo pensé hace muchos años, y ya existe, Wallapop. O sea, Wallapop, yo en mi cabeza, lo inventé hace años, y luego salió y dije yo, me cago en la madre que me parió, Wallapop, porque dije, te lo prometo, te lo prometo, o sea, de tirar cosas, decir, no lo tires, te lo compro, o sea, o quieres esto, te lo vendo, o sea, yo ya lo utilizo, yo ya lo he hecho, sin que exista Wallapop, entonces, lo pensé otra vez, dije yo, me cago, si hubiese sabido yo, ¿sabes? Wallapop, es algo que me hubiese gustado inventar a mí, y que ya existe, no puedo inventar, lo tengo fácil, porque me ha pasado, o sea, me ha pasado. Te hubieras hecho millonario, Blesur, la verdad. Tal cual. No, bueno, no pasa nada. De hecho, de hecho, la otra vez, voy a casa de mis padres, y me dicen mis padres, tiré un marco yo, pero no tires nada, no tires nada, no tires nada. O sea, me cojo la marca, ¿a quién le puede servir? Hostia. Total, de verdad. Totalmente. Vale, pues te toca lo mismo, como ya has visto, todo tipo de preguntas son válidas, te toca mandarle una pregunta al próximo que venga face to face, que puede ser otro streamer, puede ser un jugador pro de algo, puede ser un CEO, o sea, todo el mundo viene por aquí, así que, bueno. Voy a hacer una que, voy a hacer una, es que de Pokémon es muy típica, voy a buscar algo, como me ha gustado mucho el tipo de pregunta que me ha hecho ella, me ha parecido súper, súper curioso, ¿no? Entonces, yo voy a, voy a, mira, voy a tirar algo por el tipo, voy a tirar por el tema animalista, ¿vale? Voy a decir la siguiente pregunta, ¿vale? Vale, la tengo clara, ¿vale? La tengo clara. De los animales que actualmente, lastimosamente, ya no existen, se han extinguido, ¿vale? Si pudiese revivir a alguno, ¿cuál sería? Es brutal la pregunta, me flipa, ¿eh? Es brutalísima, tío. Me parece, me parece algo curioso. A mí también. Porque mira que hay. Es que hay muchos, hay muchísimos y, es jodida porque a lo mejor viene alguien que no sabe exactamente cuántos han extinguido, ni sos. Bueno, pero el que se le ocurra, algunos habrá. Algunos habrá. Hay algunos, el lobo, no sé qué, hay muchos que se han extinguido. Vale, pues nada, Blesu, ha sido un placer tenerte por aquí en Face to Face. Espero que te vaya muy bien, que cumplas todos los objetivos el año que viene, que te flipe y que vaya genial el lanzamiento de Pokémon Españita. Y nada, muchas gracias. Estás más que invitado para otro Face to Face, para otro Live que hablemos de Pokémon, porque eres un referente. Cuando queráis, es un orgullo y un placer estar aquí, de verdad, gracias por invitarme a que estés aquí. Genial. Y un besazo enorme, yo me lo he pasado súper bien. Me alegro mucho, Blesu. Pues chicos, seguid todos a Blesu, creador de contenido de Pokémon en YouTube y en Twitch. Y nada, nos vemos en el próximo Face to Face. Adiós. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.